Ladies and gentlemen, let's get ready to Rumble! En Monterrey, Nuevo León, en tierra de Región Montanes, para lo que será esta guerra deportiva entre Filipinas y México. A ver, a ver que se viene. Y ahí está Pablito Flores. Defensa, 12 rounds of boxing for the IBF Strongweight Championship of the World. Sancionado por, sanctioned by the IBF, por la FIB. Presidente, President Darrell Peoples. Supervisor in attendance, Supervisor en turno, Aaron Kaiser de Arizona. Your three judges score in this bout in ringside at a 10-point-must system. Sus tres jueces, de Nueva York, John Basile, de California, Johnny Davis, de Texas, Ellis Johnson. And with the action, again, your referee in charge of the action. Su referee para este combate, de Phoenix, Arizona, Wes Milton. Ahora bien, Davas y caballeros que nos siguen a través de la señal de Azteca 7, la única y auténtica casa del boxeo. Y aficionados presentes, estamos en vivo desde el Jardín Cerveza del Expo de la Feria. Guadalupe, Nuevo León, México. ¡Ajusta el Sucentu Rote! ¡Ajusta el Sucentu Rote! Presentamos ustedes en esquina de Cate Rota, vistiendo los colores mexicanos, verde, blanco y rojo. Con un peso de 100, 3.5 libras. In 23 professional belts, he stands with a near perfect record. 22 victories, 1 defeat, and 13 of those victories coming by the fast way of knockout. Presentó un récord casi perfecto, 22 victorias, 1 derrota, y 13 de esas victorias por la vía del knockout. Damas y caballeros, con ustedes, el excampeón mundial juvenil, representando los colores de Uppercut Gym, Monterrey, Nuevo León, México. Aquí está el nuevo ídolo de Guadalupe, Nuevo León. ¡Seguita Power! ¡Daniel Sejuita Ballatares! ¡Bajatares! And he's going across the ring in the blue corner. He wears the Filipino colors. Blue, red, white, and gold. He officially weighs in 104.6 pounds. Y su rival en la esquina de Cate Azul, vistiendo los colores filipinos, azul, rojo, blanco, y oro. Con un peso de 104.6 libras. Presenta un récord, 14 victorias, 2 derrotas, y 11 de esas victorias por la vía del knockout. Introducing the reigning and defending IBF Strongweight Champion of the World. Damas y caballeros, con ustedes, el campeón mundial peso paja de la Federación Internacional de Boxeo, de Libón Albay Filipinas, de Libón Albay Filipinas, King General, Pedro Tadurá. And now with the final instructions, your referee, para dar las indicaciones finales, su referee, Wes Melton. 12 asaltos, 12 rounds. Ahora sí, todo listo y preparado para esta batalla entre Pedro Tadurán y el Ceguitas Valladares, señores. Filipinas contra México, ahí está la campana, campanita, evento estelar del día de hoy en ESPN Knockout, guardia zurda para el campeón Tadurán, derecho Valladares, en su casa, el Ceguitas, primeras de cambio, una batalla de 12 estilos bien parecidos que van al frente, ambos luchadores. Y además en un ring bastante pequeñito. Señor, además de tener ambos mucha velocidad, profesor Irusta. Sí, señor, velocidad, continuidad, actitud, con un público enfervorizado a favor del retador. Se escuchan, retumba el Ceguitas, Ceguitas, para esta contienda. 105 libras que conoce muy bien uno de casa, Iván Calderón, ¿no? Hablábamos temprano con el Iron Boy de Puerto Rico. Le enviamos un saludo hasta la Isla del Encanto, en sintonía también. Buscando el cuerpo, el Ceguitas con la mano izquierda, se mueve bastante Tadurán. Sí, Tadurán bascula bien, es muy zurdo, en el sentido de que entiende muy bien los ángulos, lo que decías, bien zurdo, ¿no? Este Tadurán. Sí, no es excesivamente técnico, en el sentido de que no tiene un gran jab, no tiene grandes esquivas, pero entiende muy bien los ángulos, es muy fuerte, saca muchos golpes y es muy guerrero. Lo estaba esperando el Ceguitas Valladares, justo cuando atacaba lo conectaba con la mano derecha, hacia atrás iba el filipino. Primer asalto de esta contienda, título del mundo, Federación Internacional de Boxeo, 105 libras. Valladares por ahora está apostando, entre otras cosas, a esa derecha que la apunta para lanzarla envenenada. A ver, a ver, señores, a ver, a ver, cuándo aprietan ese botón de la candelita. Buscaba el cuerpo, el Ceguitas Valladares, a la más reíba el filipino. A ver, y hay un corto. Guau, bueno, de estar en una zona que no parece excesivamente peligrosa. No, pero sí lo condiciona un poquito a ahora Valladares, ¿no? Sí, no, bueno, yo me refería en el sentido de que le pudieran parar la pelea. No está considerada una zona peligrosa, esto seguro, pero recién arranca y claro. Y le va a caer sangre en el ojo, que eso hace que no se vea y complica bastante. Convengamos en que esto es posible que pase siempre cuando pelean un zurdo con un diestro, ahí está el choque, las cabezas. Accidental, ¿no? Accidental. Sí, completamente fortuito. Aunque la cabeza fue del filipino, ¿no? Pero acá fue una acción. Primer asalto de esta contienda pactada 12. Ahora tiene que luchar con esa cortada también el Ceguitas Valladares. Sí, tiene que intentar que no le condicione, porque esto ya sabes, es como cuando te das un golpe, cuando vas pensando, te cortas tú y vas pensando, no me quiero pegar con nada en ese corte, no me quiero pegar con nada en ese corte, y te das todo el rato en ese corte. Y trabajo también ahora del Cotman en la esquina del Ceguitas Valladares, ataca ahora. Está Durán con todo, con esa mano izquierda. Respuesta del Ceguitas. La pelea se está tornando dramática desde el arranque. Y ahí está emanando bastante sangre el Ceguitas Valladares de esa cortada que tiene sobre el ojo derecho. Ay, 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 señores. Se va a terminar el primero, últimos 10 segundos. Ataca a Durán. Respuesta ahora del Ceguitas Valladares. Se anima el público apretando el botón de la candelita en el final del primer asalto, señores. Vamos a la pausa y venimos con mucho más. Hay guerra deportiva en Monterrey. El más anticipado encuentro entre dos íconos del tenis. Roger Federer y Rafael Madal. Un encuentro de recaudación para ayudar a la educación de los niños en África. Por primera vez desde Cape Town, África. El match en África en su sexta edición. Este viernes por ESPN. La Liga de Italia en ESPN2. La Sampdoria ahora tiene una visita incómoda con Gattuso al frente. Este lunes, Sampdoria, Napoli en ESPN2. De regreso hoy ESPN nocao. Segundo capítulo entre Pedro Tadurán, que lo vemos en pantalla. Campeón 105, Federación Internacional de Boxeo. Y el hombre de casa. El mexicano Daniel Cejitas Valladares. Cortado ya por un cabezazo accidental sobre la sesga derecha. Profesor Carlos Iruta. ¿A quién le damos el primer asalto? Se lo damos a Tadurán. 10 a 9. Recibió por ahí al final del asalto. Valladares. Alguna mano que aparentemente le dolió. Pero esto recién empieza y está teñido del rojo sangre, del drama, en una pelea muy, pero muy caliente. México, México. Se escucha de fondo el público animando al Cejitas Valladares. Batalla complicada frente a Pedro Tadurán, que se ve que además es un peleador mañoso, Julius. Sí, es lo que decíamos, es muy fuerte, está acostumbrado a peleas duras y es habilidoso en los clins, en lo que hemos visto ahí. De Pacquiao Promotion, ¿no? Sí, de many Pacquiao Promotions. ¿De dónde es presidente nuestro amigo Sean Gibbons? Sí, señor, Sean Gibbons. ¡Que viva! Sean Gibbons, ¿eh? ¡Viva! Atacando Tadurán con todo, al cuerpo y luego al rostro del Cejitas Valladares. Que busca con el ya mantener la raya a su rival. Pero esa mano izquierda de Tadurán cae siempre en la cortada que tiene. Es lo que decíamos, es como cuando tú te cortas en un dedo con un folio y vas pensando todo el tiempo. A ver que tenga cuidado, no tocar aquí con esto, no tocar... y todo el rato tocas con eso. El Valladares lo que tiene que hacer es confiar en su esquina, en su cutman, boxear como sabe y que la esquina trabaje la cortada durante los descansos. Está peleando lo más perfilado posible el mexicano y apostando con todo a la derecha ante un rival que, como ya lo dijeron los muchachos, los compañeros, es muy mañoso. A ver, a ver qué pasa, a ver, a ver qué sucede en esta contienda, la estelar del día de hoy. El Cejitas Valladares buscando ese título del mundo frente a Pedro Tadurán. Derecha del Cejitas, intentaba también con la mano izquierda, viene en guardia arriba para Pedro Tadurán que pegaba con la mano izquierda. Otra vez la izquierda en recto por parte de Tadurán. Ahora abanicaba y aprovechaba el Cejitas Valladares. Está tirando mucho Valladares y eso lo ayuda porque también lo frena su rival. Sí, a Tadurán hay que domesticarle. Claro. Es una fiera que está suelta y tienes que domesticarle. ¿Y cómo se domestica a una fiera? Pues con palo. México, México. Y la esquina del Cejitas Valladares, por ahí el charro dando indicaciones. No deja de darle consejos a su cupilo. Se va a terminar el segundo. Buena izquierda del Cejitas Valladares. También la combinación al rostro de Tadurán, señores. Se viene la pausa, se viene la pausa, pero ya venimos con mucho más de ESPN Lockout. Estos son los colores de los octavos de final de la UEFA Champions League. Los colores de la magia, los sueños y las estrellas. Los colores de los goles, las batallas y las celebraciones. Estos son los colores del buen fútbol por ESPN. De regreso en ESPN Knockout. Vamos para el tercer capítulo. El Cejitas Valladares enfrentando a Pedro Tadurán, el campeón, el filipino, el retador, el mexicano. Finalizaba bien el segundo capítulo. Profesor Carlos Cirusta. Ilústreme, ¿a quién le da el segundo? 10 a 9 para Valladares. Va a ser una pelea complicada esta con la tarjeta. Porque va y viene, va y viene, va y viene. Julio Julianins. Un combate como esperábamos. De tú a tú, un ratico para cada uno. Sí, los peques, las divisiones pequeñitas. Mosca, mini-mosca, peso mínimo. Llevan un ritmo frenético siempre. Van a la guerra. Y México-Filipinas, además, pues la combinación no podía salir otra cosa más que esta batalla. Y señor, un Valladares que ganó cuatro combates en 2019, tres por la vía del knockout. Y ahí está de nuevo emanando sangre, sangre y sangre de esa cortada en el primer asalto. Ataca ahora el campeón del mundo. Atacaba al Cejitas Valladares, señores. Ay, 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 ay. Lo toma y le pega el filipino, ¿no? Sí, se aprovecha muy bien de que es más grande, pesa un poquito más que ahora cuando está sobre el ring que Valladares. Y cuando Valladares intenta clinchear, abrazarse, el filipino trabaja muy bien ahí. Qué guerra deportiva. Filipinas contra México. Ya lo visamos. Archie, conocida rivalidad. Histórica ya. Alamarre, centro del cuadrilátero. Me lucen más claros los golpes del boxeador mexicano. Pero esto es muy difícil porque es muy complicado el ritmo que le dan a la pelea. Bastante sangre, ¿no? El cuerpo de Tadurán ya bastante sangre de la que emana el Cejitas Valladares. Sí, es bueno comentarle al público que como el corte fue producto de un cabezazo accidental, si la pelea se detuviese por esa razón, por el corte, antes de finalizar el cuarto round, irían a las tarjetas, a la puntuación que se llevase en ese momento. Pero es a partir del cuarto, perdón, Siliano Contes, es a partir del cuarto y le dieron las tarjetas. Pegaba con la mano izquierda bien Tadurán. Ahora el óper de mano derecha por intermedio del Cejitas Valladares también con la mano izquierda. Se anima el mexicano. Ay, 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 señores. La candelita dice presente en tierra de Riquiomontanes, de tú a tú enfrascados en una guerra deportiva. ¡Qué combate, señores! ¡Qué combate! Valladares en el otro combate que emitimos en el spin-knockout, cuando hizo la eliminatoria en Minimosca contra la Neta, ya fue una guerra sin cuartel, pero esto es a otro nivel, ¿eh? Buena combinación derecha-izquierda de Tadurán con contundencia. Lo aguantaba, lo soportaba Valladares. Tercer capítulo. A dos esta batalla. Título mínimo, Federación Internacional de Boxeo, 10 segundos para que finalice el asalto. Izquierda de Valladares también recibe por intermedio del filipino. Se viene la campana, ahí está. Vamos a la pausa y venimos con mucho más guerra deportiva entre Filipinas y México. Ya venimos. En vivo, desde el estadio Azteca. ¡Eso no fue un gol! ¡Fue un golazo! La máquina celeste está encendida para enfrentar a los cruzos. Vuelven a generarle una jugada de peligro por ese costado. Controla la pelota con pierna izquierda y define con pierna derecha. Liga BBVA. Sábado 8 de febrero. Cruz Azul. Pachuca. Por ESPN2. Y streaming en la app de ESPN Play. Zion está aquí. ¿Lo ves por la ilusión? ¡El adiós para Zion! ¡O por la emoción! ¡Otro triple! ¡La neta, Zion! Mañana, Pelicans Rockets por ESPN2. ¡Otro triple! ¡Otro triple! ¡Otro triple! ¡Otro triple! De nuevo aquí en ESPN Knockout. En Cejitas Valladares enfrentando a Pedro Taduran. Taduran, el filipino, el campeón de la Federación Internacional de Boxeo. Ya estamos en el cuarto Y arrancan con todo, señores Con todo, mano izquierda de Tadurán Pero la respuesta del mexicano Ahora trabajando el cuerpo Ayayay, apretaron el botón de la candelita temprano Sí, señor En el round anterior le vimos 10-9 a Tadurán Nada está escrito en esta pelea Es tremenda Y una carnicería, parece esto, Julius Bastante sangre Sí, las cejitas valladores están en modo Arturo Gatti ahora mismo Con la cara llena de sangre Pero lanzándose a la guerra Y le mandan a revisar la herida Sí, señor, están llamando al médico Es bueno recordar el tema reglamentario, Julius Sí, si parase en la pelea Estamos ahora en el cuarto, ¿verdad? Si parase en la pelea ahora Serían Ocontes Si fuese después del cuarto irían a las tarjetas Está bien cabrón, cejas Vamos a ver Que se acabe el round Es lo que están diciendo Claro Un chance más Y van a ir a las tarjetas Bueno Y aquí hay que entregarlo todo Porque si gana el asalto El cejita yo creo que la pelea Puede quedar empate La pelea ahora mismo es una pesadilla para los jueces Con los rounds muy competitivos todos Y a ver Y ahí va atacando Precisamente el cejita valladores Sabe lo complicado de la contienda Mano izquierda del mexicano, señores Ay, ay, ay Ataca valladores El público se anima No, perdía el balance Perdía el balance ahí Valladares se está convirtiendo en esta pelea A esta pelea en un infierno peor todavía de lo que era Bueno, señores Candelita de sobra En tierra Reggio Montanas El cejita valladores Sabe que van a ir a las tarjetas Tiene un corte profundo En el ojo derecho Lo pega a las cuerdas Ataduran al campeón del mundo Se lo está llevando a puro coraje El boxeador mexicano Bueno, Julius A ver, a ver qué pasa, ¿no? Incógnita total Sí, esto Sea como sea Si lo detienen antes de que acaben los 12 rounds O de que haya un KO Esto tiene que haber una revancha después Porque esto está siendo una guerra De las que merecen repetición Sí, señor Pegaba buena mano izquierda El campeón Taduran El corte profundo que tiene el cejita valladores De nuevo Taduran atacando esa misma zona Con la mano izquierda Y ya el médico lo dijo, señores Van a detener Cuando suene la campana La pelea Y van a ir a las tarjetas Valladares sabe que tiene que ganar este asalto Y tiene que llevárselo por delante Sea como sea Está peleando de local No lo olvidemos a eso México, México Se escucha de fondo Ahí va Valladares Pendiente el referí Porque Taduran también ataca con la mano derecha ahora Pegaditos ambos Se le pega Valladares al cuerpo Lo lleva por delante Sea como sea Ejerce toda la presión Derecha Del cejitas Valladares Otra vez el cejitas Ahora Cuando buscaba Taduran Buscando la zona hepática El filipino Ya se vienen Los segundos finales del asalto A ver, a ver Mantienen distancia ahora En el centro del cuadrilátero Y ahí está la campana Y a ver qué sucede El médico decía Que iban a detener El combate Y se iban a las tarjetas Vamos a ver, Julius Así que le daban un chance Le dijo One more change Puede ser que Miren ahora A ver qué tal Tiene el corte Al salir al Al quinto asalto Y si lo consiguen Controlar un poquito En la esquina Puede que le deje hacer el quinto Hasta que le vuelva a sangrar profusamente Y vuelvan a revisar A ver qué sucede Lo cierto A ver Se acabó Vamos a ver qué sucede Está celebrando Taduran opina que ha ganado Pero es que Taduran No ha ganado todavía Porque como el corte Fue por el metazo No es caotécnico Sí señor Sí señor Es confusa la situación Es confusa Pero ya el referir Le está diciendo también Ya va Así que bueno señores Justamente Si al mexicano Le dijeron Que tenía un round más Y que tenía que ganarlo Era por esta posibilidad De ir a las tarjetas Si no Para qué un round más Para que no quiera Únicamente No había otra forma Sí señor Un cabezazo accidental Para recordar En el primer asalto Claro En el mismo primer asalto Así que bueno Una guerra deportiva Lo que fue esto Desde el inicio Julius Fue una gran batalla Algo que se esperaba Sí la pelea Respondió a las expectativas Una guerra Cruenta Sangrienta Y a ver ahora Porque El corte Era muy serio Y el público Y el público Dándole aliento Al sequista Valladares Ahí está el corte Y ahí está el cabezazo Sí se vio bastante claro Ya incluso en el directo Que Que el corte No era por golpe Que era por cabezazo Un cabezazo portuguito Como hemos dicho Completamente accidental Pero el árbitro Está haciendo la seña De que la pelea No va más O de que no va más Es Valladares Que no va más Valladares Claro Esa es la historia Sí Más allá de la Reglamentación ¿No? Pero es confuso Porque antes Ya el médico había dicho Un chance más Y vamos a las tarjetas Pero bueno El gesto del árbitro Es que el que no va más Es Valladares Y creo que El rostro de uno El llanto De este hombre Y la euforia Del otro equipo Dan a las claras Que acá El tema de las tarjetas Me parece Sí no No se va a llevar a cabo Claro Celebra Tadurán Sí claro Sí está celebrando Celebrando Lo cierto es que Va a haber Otra batalla Entre Tadurán Y el César Valladares Seguramente Porque lo que mostraron En cuatro asaltos Fue impresionante No y además En el supuesto De que ven ganador Ahora por cabo técnico A Tadurán El equipo de Valladares Obviamente Pondrá una reclamación A la IBF Y la IBF Ordenará revancha Porque es clarísimo Que el corte Ha sido producido Por un cabezazo Sí Allí está el árbitro Todavía No fue por un golpe Exactamente Para decretar el knockout De todas maneras A mí me parece Que los árbitros En estas situaciones Tienen que ser Un poco Más claros A la hora De la gesticulación O de lo que sea Como para que no Quede duda alguna Si en el momento Que acaba el round En el que se produce El corte Deberían desde el centro Del ring Señalar bien Si ha sido golpe Haciendo con el puño O cabezazo Señándose la cabeza Para el público Y hasta para los próximos Los propios jurados Y ahí el rostro De un muchacho Que quería continuar peleando Quería completar Ese sueño De convertirse En campeón del mundo Y que se ve truncado Por este cabezazo Claro También puede ser Que como ha sido Al final del cuarto round Sin llegar al quinto Sea no contest Que con un no contest Retiene el título Tadurán Que es como si hubiese Ganado o empatado Ahora A favor de las especulaciones También se podría decir Y bueno Y si lo dejan Que toquen la campana Que salga el quinto Y la paran Ahí si hubiesen ido A las tarjetas Ahí hubiesen ido A las tarjetas Exactamente Eso era lo que esperaban ellos Eso es lo que esperaban ellos Eso es lo que esperaban Y lo que no hizo el referí Este combate Ha sido detenido Al inicio del quinto round Por lo tanto Tenemos La decisión De los jueces Después de cuatro Asaltos Ahora El juez Judge John Basile He scores A 39 37 39 A 37 En favor A favor De Valladares And both judges Ambos jueces Johnny Davis Y Ellis Johnson They have The same scores Of 38 To 38 Even Estos dos Últimos jueces Tienen tarjetas idénticas 38 A 38 Por lo tanto Damas y caballeros Tenemos un empate Majoritario Ladies and gentlemen We have We have A majority La tarjeta era 38-38 No creo que les interese Mucho a los jurados Pero es la tarjeta Ya lo habíamos dicho Ya lo habíamos dicho también Cuando el médico Le decía Un asalto más Decíamos Tienen que apretar Valladares Para empatar la pelea Lo que nos confundió Es por un lado El festejo De los eliminos Lógicos por cierto Y el consuelo Y el consuelo a Valladares Cuando todavía no había perdido Sobre todo el consuelo a Valladares Claro Porque todavía no había perdido Sí señor Y ahí ya decía también Paulito Flores En realidad no perdió Vamos a tener pelea de revancha Es lo justo Es lo justo Al final el empate Que se vuelvan a enfrentar Claro Porque además Primero la pelea había sido muy pareja Había sido muy dura Había sido espectacular Y a todos los que estamos en el boxeo Este tipo de cosas No nos gustan Que una pelea tan disputada Se termine por un corte Profe Y ahí parte de lo que fue el combate Claro Arrancaba Y en ese primer asalto Ya ahí estaba cortado Pero la actitud gestual Me parece que Un fuerte aplauso Tendió a confundirnos todavía más Y esto que Nosotros somos hombres del boxeo Pero Claro Había terminado el quinto asalto La El gesto del árbitro Parecía que era no más para Valladares Pero era no más para la pelea Y no hubo Hasta Hubo hasta invasión de ring Cuando tendrían que haber esperado Para que los jurados Se pudieran entregar sus tarjetas Pero Son anécdotas En una noche muy caliente Muy salvaje Y también muy confusa Y muy pareja En cuanto a la pelea en sí Distinto que la esquina Hubiese detenido el pleito Claro Sabíamos que Que ya todo el mundo Conocía lo que iba a suceder Que La iban a parar la pelea Que íbamos a ir a las tarjetas Pero nosotros tuvimos La ventaja De escuchar Lo que decía la esquina Imagínate El que estaba ahí En la primera fila O en la quinta del ringside Bueno Arrancamos con todo el día De hoy ESPN Knockout Primera pelea termina Por la vía del knockout Y segunda Termina con drama Con polémica Claro Con novela Nos gusta esto Aquí ESPN Knockout Vamos a la pausa Y venimos con más De ESPN Knockout Let's call it in the crossfire Let's call it in the crossfire